Y el Senado de la República lanzó la primera aplicación móvil parlamentaria del país donde los ciudadanos podrán interactuar en tiempo real en cada una de las sesiones y debates que se realicen en el Congreso. La iniciativa del presidente del Senado, Mauricio Liscano, ya es una realidad. La aplicación móvil Mi Senado, cuyo objetivo principal es hacer partícipe a los ciudadanos en las decisiones que se toman en el Congreso. Colombianos podrán enterarse de cada uno de los sucesos que se desarrollen en las plenarias del Senado. Asimismo, podrán recibir información de los parlamentarios, de su asistencia y de la votación que se haga en los distintos proyectos de ley que hoy en día están en curso. La plataforma virtual se podrá descargar desde los teléfonos celulares de manera gratuita en iOS y en Android, haciendo parte del programa de modernización del Senado y del plan de acción del Congreso abierto y transparente. ¡Suscríbete al canal!